Para mí la defensa por la causa de las mujeres y los niños son estandartes en mi vida. Lo he hecho en peleas anteriores, Pani, Eva, que para el papá fue un gran gesto, que hicieron un país sin violencia, pero lamentablemente pasan estos casos, como Luani, que fue excompañera a mí de boxeo, y escuchar que la mamá me decía que ella me admiraba bastante, en serio, eso duele aún más, el caso de Allison, en la manera que se dio, y que la familia nunca se rindieron, siempre buscándola, en la espera, nunca se rindieron, y eso para mí es un mensaje tan importante, que por más dolor, todo en contra, nunca se rindieron, y quisiera llevar este mensaje al mundo entero, especialmente para mí, en una pelea tan difícil y tan importante que tengo, y así poder ser la voz de ellas, que lo perdieron por un acto tan violento. Por eso en mis guantes, con orgullo, voy a tener el nombre Eva, Allison, Luani, de todas las chicas que ahorita no tienen voz.